Un municipio en el sur de Inglaterra ha aconsejado a los padres que no permiten que sus hijos vean el programa de Netflix Squid Game, luego de informes que niños de tan solo 6 años están copiando sus violentos desafíos. El equipo de protección de la educación del Consejo de Central Bedfordshire envió un correo electrónico a los padres y tutores en el distrito, instándolos a estar atentos después de escuchar informes de que niños y jóvenes están copiando juegos y violencia de la exitosa serie Squid Game de Netflix, que tiene una calificación de 15. En el programa, los concursantes, que son personas endeudadas, juegan juegos por dinero en efectivo, pero son asesinados a tiros si fallan. Muchos de los juegos que aparecen en el programa requieren armas y equipos especializados. Otros son versiones violentas de juegos de recreo como canicas, tira y afloja que son fáciles de recrear para los niños. Muchos niños no ven el programa, pero lo saben a través de desafíos virales en TikTok, donde los usuarios de las redes sociales publican sus propias versiones de los juegos. Algunos informes dicen que los niños han estado utilizando la violencia física en el patio de recreo para castigar a los perdedores como sustituto del jugador que pierde la vida. El más popular es la luz roja y la luz verde, tradicionalmente conocida como estatuas o pasos de la abuela en el Reino Unido, en la que los jugadores intentan llegar a la meta mientras el maestro del juego está de espaldas. El juego consiste en que deben congelarse en el acto cada vez que la abuela, espeluznante muñeca de Squid Game, se da la vuelta. También hay conocimiento que en una escuela en Bélgica había informado que los niños golpeaban a los que se movían en lugar de dispararles como en Squid Game. También ha habido advertencias sobre el juego del panal que requiere que los jugadores corten una de las cuatro formas en un disco delgado de panal con una aguja sin romper la forma. Esto se ha vuelto popular en TikTok, lo que genera temores de que los niños puedan quemarse con azúcar caramelizada si intentan hacer el panal ellos mismos. El correo electrónico del municipio de Bedfordshire decía, recientemente ha habido algunos informes preocupantes sobre niños y jóvenes que juegan Squid Game mientras están en la escuela. Squid Game también se está viendo a través de otras plataformas como YouTube y TikTok y dada la popularidad de los juegos en el programa. Los desarrolladores han creado varios minijuegos basados en Squid Game, en Roblox y otras plataformas de juegos. Recomendamos encarecidamente que los niños no vean Squid Game. El programa es bastante gráfico con mucho contenido violento. Otras escuelas han enviado advertencias similares a los padres de la primaria mencionando que un pequeño grupo de alumnos dentro de la escuela de alrededor de seis años estaban discutiendo el programa y recreando algunas escenas. Un maestro también recomendó a los padres que verifiquen la configuración de sus dispositivos, ya que los alumnos pueden acceder y ver este programa sin el conocimiento de sus padres. Netflix es cine en casa y muchos disfrutamos de la variedad de programas y contenido que esta compañía ofrece. Sin embargo, Netflix recomienda ajustar los controles parentales, ya que estos están diseñados para ayudar a proteger a los niños del contenido inapropiado que pueden encontrar en línea. Estos controles se pueden usar para restringir el acceso a contenido inapropiado para ciertas edades. Además, puede establecer tiempos de uso y monitorear la actividad. Específicamente en Netflix, los controles parentales están disponibles para restringir lo que los jóvenes pueden ver, así como informarse del contenido que los jóvenes han estado viendo. Vale la pena tener en cuenta que ningún control parental ni opciones de filtrado son 100% efectivos. A medida que los niños crecen, pueden volverse bastante conocedores de la tecnología y esto podría significar que aprenden a deshabilitar o eludir los controles parentales. Recuerde mantener las contraseñas privadas de sus hijos. Compartirlas puede significar que ellos pueden desactivar o modificar la configuración parental que ha implementado. Antes de implementar o cambiar su configuración de control parental, tenga una conversación con sus hijos. Hable sobre por qué está haciendo esto y qué significa para su uso de internet. Aproveche esto como una oportunidad para hablar con ellos. Mi nombre es Lourdes Tatiana y deseo que esta información sirva de alerta para el cuidado de los suyos. Hasta la próxima.